bienvenido o bienvenidas en el capítulo de hoy vamos a ir a por las mejoras la primera que quiero pillar está en la parte noroeste del mapa es el camino que vamos a hacer por la parte conocida y a partir de ahí buscaremos los caminos que nos lleven hacia el norte por allí cerca también hay un encargo que hay que hacer para reparar el taller que se llama reparando cables de luz o algo así vale así que vamos a ir también a por ese encargo porque lo quiero hacer cuanto antes no sé si en este capítulo podré recoger todas las mejoras porque está cada una en una punta del mapa ya veremos si puedo porque sin tener el taller operativo pues va a ser más difícil así que nada vamos a ello te recuerdo que si te gustan los vídeos me ayudaría bastante que te suscribas al canal que deja me gusta a todos los vídeos y que dejes algún comentario de vez en cuando así que nada vamos al lío ya me he señalado esta parte del camino bueno por cierto tengo totalmente rota la suspensión y ya no me quedan puntos de reparación así que a ver lo que podemos hacer no me gustaría tener que rescatar el tatarín en el taller del otro mapa del lago con entonces lo que voy a hacer es pillar las mejoras que pueda pillar el encargo y luego venir con un camión hay que traer dos tablones para reparar los postes de luz y una vez que repare los postes de lujo ya rescatar el tatarín en el taller de aquí de este mapa y ya terminaremos de pillar los mejoras de hacer los encargos y los contratos esa es más o menos la idea global ya iremos viendo nos iremos adaptando a lo que surja a ver aquí hay un hoyo bastante grande mucha nieve tengo gasolina de sobra pero es que eso tengo rota la suspensión y bueno de momento no se nota demasiado que está rota la suspensión no sé en qué afectará pero de momento no se nota mucho a ver cómo ir hasta la parte conocida y a partir de ahí pues buscaremos otro camino menos que ve al noroeste muchos árboles pero bueno se va bastante bien aquí hay una cosa este vehículo me parece que ya lo tengo ya que ya me suena este vehículo me suena pero mira me podría servir podría servir a ver vamos a verlo aquí un alto no ese no es no sé entonces por qué no se ha descubierto ese vehículo no sé si habrá que rescatar lo que habrá que hacer con él golpecito en el depósito vamos a ir por aquí bueno cuántos golpes no al final voy a terminar rompiendo el depósito de combustible otro golpecito otro venga venga más golpecito yo supongo que eso es por la suspensión acabo de caer ahora en que como tengo lo porque no es normal no es normal tanto golpes en el depósito y yo creo que esa es una de las cosas que provoca la suspensión rota no que estará la rueda más baja y da el depósito aquí hay un búnker entonces con cualquier golpecito ya se empieza a romper el depósito de combustible si se rompe del todo estoy vendido porque si se rompe del todo ya empieza a perder combustible y ya se acabó a ver si por lo menos me da tiempo antes de buscar aquella mejora y pillar el encargo luego intentaré seguir hasta donde pueda pero lo mínimo mínimo que quiero hacer en este capítulo es buscar el encargo y la mejora que hay al noroeste va a ser imposible buscar todas las mejoras en un capítulo sobre todo porque no tengo disponible el taller pero eso haré lo que pueda en este capítulo y ya empezaré con los encargos y contratos y cuando vaya cerca de alguna mejora pues la pillaré y ya está yo creo que va a ser lo más rentable este es el camino que ya nos lleva hacia el norte tengo 200 litros en el depósito y 120 es la vaca pero la gasolina no será el problema el problema será la suspensión rota y el depósito roto vamos a evitar la roca a ver aquí parece que hay algo vamos a pillarlo magnitud 5 bueno ya lo tenía no claro el problema es que a ver cómo sigo bueno estoy haciendo el loco ya casi roto el depósito del todo pero creo que puedo escalar por aquí bueno aquí a lo loco voy a ir como rompa el depósito del todo se acabó con cuidado vale ha salido bien la aventura y ya tengo el depósito que le queda un cuarto de vida bueno aquí estoy en la subestación eléctrica y aquí lo que hay es un encargo que se llama un contrato que se llama energía para las masas y seguramente habrá que hacerlo antes de reparar los postes de luz así que vamos a aceptarlo aquí hay que traer tres troncos medianos los troncos medianos se pueden recoger aquí mismo en este mapa ya traeré dos camiones en el próximo capítulo el problema será reparar esto o sea que a lo mejor hay que hacer primero el encargo magnitud 5 hay que traer ahí dos con dos unidades de combustible bueno pues estoy viendo que hay que hacer un montón de cosas antes de poder usar el taller así que nada vamos a ir a por la mejora que tengo por aquí cerca por lo menos dejamos eso hecho las mejora suelen ser coche que están estropeado ahí está vamos a preparar la vuelta el nivel de agua peligroso bueno vamos a pillar el motor para el ford 750 y vamos a salir de aquí porque ponía nivel de agua peligroso a este vehículo no se le puede poner un tubo de escape más alto así que nada vamos a salir de aquí y ahora mirar el mapa a ver si tengo otra mejora asequible bueno pues vamos a volver al camino y vamos para el sur he visto otra mejora que no está tan tan lejos hay que deshacer todo este camino no sé si vamos a probar por aquí a ver ya no tengo gasolina vale ahora he reventado el depósito y a partir de aquí empiezo a perder gasolina entonces no creo que me dé tiempo a hacer mucho pero mira voy a intentar en este poquito tiempo que me queda de gasolina probar este camino a ver si por aquí puedo sortear el desvío no no gira nada mira me parece que sí que sí se puede sortear ese desvío por aquí bueno pierde gasolina pero va perdiendo lentamente ahí se ve el gasto 213 212 211 poquito a poco va perdiendo gasolina pero bueno me da tiempo a no me va a dar tiempo a llegar a la mejora pero voy a llegar hasta donde pueda bueno todavía me queda un camino largo hasta la mejora entonces lo que vamos a hacer porque estoy pensando claro que este vehículo lo tengo ya que reparar voy a dejarlo aquí porque no sé dónde me interesa tenerlo para repararlo vamos a detenerlo aquí y vendré con un camión compraré en una tienda de remolque un remolque de servicio para reparar este vehículo así que nada dejamos aquí el capítulo espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo un saludo